Los tres animales prehistóricos segunda parte Número 1. Ictusaurus Su significado es reptil-pez. Puede medir unos dos metros superiores a los principios del Jurásico y del Cretácico. Se alimenta de peces y calamares. Número 2. Helicoprion Su nombre significa sierra circular. Puede llegar a los siete metros de largo. Esta especie habitó los océanos del carnífero y finales del Triásico. Su alimento de moluscos y amonites. Número 3. Liviatan Su nombre significa enrollado o su nombre común es ballena asesina. Puede medir unos quince metros. Se alimenta de grandes animales marinos prehistóricos. ¿Sabías que su principal enemigo fue el megalodón? Gracias por ver el vídeo. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.